Buen día, sí estuve realizando un curso en Colombia, tres días de intensivo. ¿De qué trataban estos cursos? Atención de víctimas en combate y atención de víctimas tácticas de atención en víctimas en la emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos cursos que te dieron? Atención de víctimas en combate se da en la guerra, en ese ambiente te disparan a matar. Y una de las formas es primero eliminar a las personas que te están disparando y después atender a la víctima. Eso es atención de víctimas, tácticas de atención de víctimas en combate. Y el otro curso es atención de víctimas, tácticas de atención en víctimas en la emergencia. Eso se da más en las fuerzas de seguridad que trabajan en el país. Es decir, no en un escenario de guerra, sino en una toma de rehenes, algo similar. O en un conflicto armado. Ibas a viajar a lo que fue la catástrofe natural en Turquía. Comentanos por qué no se pudo dar ese viaje. Bueno, hubieron dos motivos. Una por restricciones del banco y otra por restricciones de la empresa donde yo trabajo. Por desconocimiento, nosotros en el país todavía, gracias a Dios, no nos han ocurrido o no hemos vivido este tipo de catástrofe. Es decir, se han derrumbado edificios, la AMIA, por X motivo, aquí en Neuquén también. Pero nunca tuvimos una catástrofe natural en el caucete, el año 77 fue, 76-77. Pero nosotros estamos muy atrasados en esto de las catástrofes. En las catástrofes, como yo ya realicé dos cursos con los topos de México, en noviembre del año pasado, te avisan, te activás y ya tenés que estar con un pie en el avión para salir. De Argentina a otro continente, Europa, Asia, tenés dos días de viaje. Yo avisé a la empresa, la catástrofe fue el 6 de febrero, el día martes me puse en contacto con los chicos con los topos de México, avisé a la empresa y no me bajaron. Bueno, eso es así de simple. Espero no tener dramas con la empresa, pero es la realidad. Y después restricciones del banco. Bueno, me cambié de banco y gracias a que me cambié de banco pude viajar a Colombia. ¿En qué hechos o catástrofes pudiste participar? No, yo he participado en búsqueda y rescate de personas y recuperación de cuerpos, ahogados, personas con vida. También aquí en Cerro Bandera hace tres años para la pandemia. Trabajé ahí y gracias a Dios recuperamos a un abuelo que trabaja en el campo de un amigo y estaba prácticamente congelado. Ya lo habían encontrado, ya lo habían encontrado, pero llevé mi equipo y lo pudimos sacar con vida. Pero ya estaba prácticamente congelado porque ya no temblaba, no tenía... Estaba ya... ¿Qué ha sido lo más fuerte que te ha tocado? Ver a mis vecinos muertos en la planta de Nau. ¿Participaste? Sí, justo estaba... Y justo me llamaron como testigo, así que imposible decir que no. Después cuando estaba ahí, resulta que eran conocidos vecinos míos, dos de ellos. Bueno Luis, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Gracias. Gracias.